Continuando con este curso minicurso, vamos a tratar lo que es la parte de la búsqueda de información dentro de un sitio específico. ¿A qué me refiero? Supongamos que te dejaron investigar un tema de historia tal vez, pero que tienes que buscar esa información sobre algún sitio que tenga fuentes confiables, no puede ser que encuentres en alguna página, no sé, se me ocurre, algún museo, pero pues el hecho de estar navegando por la página y encontrar la información puede sonar de mucha pereza o de flojera. Entonces hay una forma de cómo buscar esa información dentro de un sitio. En mi caso, yo lo voy a tratar con un sitio aquí de México y para hacer ese tipo de búsqueda usamos lo que es la parte de site, colocamos dos puntos y colocamos el dominio. Básicamente, que sea www.gob.mec. Ponemos slash, en mi caso, así como se le conoce, espacio y colocamos la palabra o frase que queramos buscar en ese sitio. En mi caso van a ser pecas. Si le damos enter, lo que va a hacer Google es buscar esa frase dentro de este sitio. Como pueden ver, aquí tenemos el sitio www.gob.mx.gob.mx.gob. Todos son básicamente el sitio que le señale a Google. Todos, 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 todos. Y luego viene el tema de las becas Benito Juárez. Aquí viene el tema como de Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Becas Universal de Benito Juárez. De la beca Universal de Benito Juárez. Beca para el Bienestar de Benito Juárez. Bla, bla. Y así es como pueden buscar información dentro de un sitio web. Si están buscando tal vez de otra página de investigación o de ciencia, pues pueden poner aquí el dominio. No es obligatorio que coloquen el http. No es necesario solamente con el nombre del dominio. En este caso www.gob.mx. Si fuera otra página que empezara en vez de www.gob.mx, pues así lo reciben en la búsqueda. Entonces, pues lo necesitan colocar todo esto de http. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!